¡Hola! Yo no sé ustedes, pero yo me excedí demasiado la semana pasada con la receta de los rulos de canela y todos los carbohidratos que me comí. Así que para regresar al buen camino, preparamos para ustedes recetas saludables que los van a llenar de energía, van a estar ligeros y nos van a poner de buen humor porque son altas en proteínas, bajos en carbohidratos y con muchos colores. Soy Anais Valdés de Suits Madness y bienvenidos a nuestra cocina. Acompáñenme a ver los ingredientes. Vamos a comenzar con la ensalada de lentejas. Lo primero que vamos a hacer es remojar las lentejas, bueno primero las vamos a lavar, después las vamos a remojar por una hora aproximadamente en lo que hacemos todo lo demás. Ya que están remojadas, estas ya están remojadas, las vamos a poner en una olla, con suficiente agua que las cubra dos dedos arriba, un diente de ajo sin el germen y cebolla. Lo vamos a poner con agua y se va a cocinar. Yo ya tengo unas previamente cocinadas, es importante que no se pasen de cocción porque es una ensalada, entonces tienen que estar al dente, es decir que no se vean como aplastadas, como que explotaron, tienen que estar así y para eso los van a tener que estar probando. Tienen que tener todavía una, es como la pasta, justo como la pasta, que no esté toda suave ni más suda, tienen que tener cierta resistencia. Bueno, ya tenemos nuestras lentejas cocinadas. Vamos a cortar el jitomate, pero le vamos a retirar la cáscara y las semillas, no queremos eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un corte, solo en cruz, así, y también vamos a retirar, casi me rebalo la mano, vamos a quitar el pedúculo. Bueno, una vez que hicimos esto, lo vamos a poner en agua hirviendo para retirar la cáscara. Bueno, lo vamos a refrescar en agua fría, ya es suficiente, y le vamos a retirar toda la cáscara. Como ven, se sigue viendo firme, se sigue viendo firme y, pues, muy bonito. Así tiene que estar. Vamos a cortar los extremos. Y después, vamos a entrar de esta forma en el jitomate. Tenemos nuestro jitomate limpio, sin semillas, ahora sí podemos sacar cubitos pequeños y todos del mismo tamaño. Yo ya tengo uno previamente cortado, así que vamos a proceder con la preparación de la ensalada. Lo integramos bien y quedó lista nuestra entrada. Nos había faltado el jugo de limón, así que se lo vamos a agregar. Es el jugo de tres limones, más o menos. Tiene que estar azulita. Hay que probarla, como siempre, que quede bien, que quede muy rica. Para ver si no hay que agregar un poquito más de limón o aceite, etcétera. Nosotros decidimos acompañarlas con tostadas de linaza. Como recordarán, en el primer video, les enseñamos a hacer tortillas de linaza. Y estas son las costadas de linaza. Son las mismas tortillas que dejamos secar. Y bueno, ya terminamos con la ensalada. Vamos a continuar con el plato fuerte. Bueno, para continuar con el plato fuerte, decidimos hacer salmón, pero también pechuga de pollo. Por si tienen más salmón de pollo, a quien no le gusta, etcétera. Y yo les aseguro que después de ver cómo hacemos esta receta, jamás van a volver a pedir una pechuga aplanada. De guarnición vamos a ocupar el coliflor que mariné con un poquito de jugo de limón, aceite de oliva, páprica, sal y pimienta. Y un poquito de sal de agua. Y lo dejé así en lo que he preparado todo lo demás. Betabel que corté en cubitos, esparro. Y bueno, vamos a empezar con la guarnición. Vamos a poner en una sartén ya previamente caliente un poco de aceite. Vamos a poner la coliflor. Así. Ahora vamos a ponerlo todo. Del otro lado vamos a poner los juguitos de betabel. Ahí está. Ya vamos a poner un poco más de aceite sobre arriba. Y así los vamos a dejar. No los vamos a mover para que se caramelicen y les den un lugar de toque. Yo lo tenía previamente marinado. Lo he usado con aceite de oliva, sal y bastante pimienta. Lo he usado con aceite de oliva, vamos a poner. Y así los vamos a poner. Vamos a voltearlo. Aquí vamos viendo cómo va avanzando la cocción. Lo por aquí. Vamos a calcular el tiempo que nos va a tomar. Al salmón no le vamos a poner, no le vamos a poner mantequilla. Solo lo estamos cocinando con aceite de oliva. Para que vean una alternativa también sin lácteos. Bueno, aquí también podemos ver cómo va la cocción. Ya va por aquí. Vamos a esperar un poquitito más. Y cuando esté como por aquí, lo vamos a voltear. La cocción de costado ya va por aquí. Y entonces sí, ya lo vamos a voltear. Y el último lado que vamos a cocinar es este. Bueno, ya alcanzamos la meta de la cocción. Está por aquí. Ya solo nos falta un helado. Este juguito también lo podemos usar para nuestra salsa. Aquí podríamos usar la salsa. Y listo. Está listo para hacerlo. Vamos a ver más de cerca la pechuga de pollo. Yo ya la tenía marinada como con aceite de oliva, sal y bastante pimienta. La vamos a poner así. Porque ya tenía aceite. El sartén estaba previamente calentado. Y vamos a dejar que doble. Si hacemos la pechuga de esta manera, va a quedar más jugosa. Va a perder menos líquido. Y va a formar una costra doradita. Lleva aproximadamente 3 minutos y empezamos a ver cómo se empieza a cocinar. Ha formado una costra bonita. Vamos a dejarla un poquito más. Queremos que esté un poquito más dorado. Y le vamos a agregar un poquito de mantequilla. Por abajo. Vean cómo ha dorado un poquito más. Tiene un color muy bonito y es momento de voltearla. También se puede ver la cocción. Vamos a voltear. Vamos a aprovechar la grafita. Está ahí. A ver si lo vives. Vamos a ver cómo va por abajo. Tiene un perfecto dorado, un perfecto sellado. Se ve muy bien. Y lo vamos a voltear por el costado para que también selle por ahí. Mientras más superficie selle, más dejo va a estar. Muy bien. Muy bien. Y bueno, aquí, si podemos ver, ya está firme. Por aquí, todo está aquí porque está mucho más delgado. Esto ya está cocido. Pero de este lado todavía le falta un poquito. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un poquito de agua. En realidad es muy poco. Y lo vamos a tapar. Con todo ese vapor vamos a bajar el fuego. Con todo ese vapor se va a cocinar súper rápido. Y no va a perder tanta humedad. Vamos a ver cómo va. Esta pechuga ya está. Y este caldito está excelente para realizar nuestra salsa aquí. Está lleno de sabor. Ya está nuestra pechuga. Ya solo nos falta sacarla del fuego y esperar algunos minutos para poder cortarla. Voy a subir un poco el fuego a las verduras para que sea más rápido. Pero bueno, ahí va. Miren. Ahí va empezando a hacer una costrita. Vamos a dejarlo más tiempo. Igual a la tabla está como si nada. Así que todavía le falta bastante. Y vamos a seguir monitoreando. A la tabla un poquito más. A la tabla le falta dorar un poquito más. Así. Bueno, justo aquí es el momento de agregar los espárragos. Así los vamos a dejar. Solamente les corté la parte más dura. Y los vamos a poner ahí. Vamos a poner un poquito más de aceite. Mantequilla. Mantequilla. La mantequilla ya se está desmontiendo. Vamos a agregar ajo. Finalmente es cortado. Poro. Si no tienen poro, agreguen cebolla. Vamos a esperar que se cocine. Que se ponga transparente. Tengo ajonjolí negro y ajonjolí blanco. Este es solo para presentación. Los vegetales ya están listos. Vamos a retirar del fuego. El ajonjolí va a empezar a abrir. También le falta un poquito más. Al poro. Se ve como empieza a cambiar de color. Mientras dore más, va a tener un sabor más dulce. Este es tahini. Es una pasta de ajonjolí. La venden en cualquier... Pues ya en cualquier super. Y también donde venden cosas... Árabes. O también de productos naturales, saludables. También la pueden encontrar. También se puede hacer. Solo que hay que molerla muy finamente. Bueno, la ajonjolí ya está. Ya empezó a verse un poquito más dorada. Y es momento de agregar la pasta de ajonjolí. Otra. Vamos a mover para integrar. También le vamos a poner jugo de limón. Bastante jugo de limón. Principalmente tres limones grandes. Esto ya está. Vamos a servir. Hay que probarla antes. Pruebenla. Que es deliciosa. Yo la probé. Muy bien. Y vamos a ponerle un poco de salsa. Así. Nada más vamos a decorar con un poquito de ajonjolí que tostamos. Listo. Y bueno, yo sé que dije que todo iba a ser súper saludable. Pero estamos de cuarentena. Y también se vale consentirnos un ratito. Y también desestresarnos. Así que vamos a hacer un cóctel. Yo tenía hierbabuena, piña y se me ocurrió ron. También le puse cardamomo porque me gusta ese sabor como fresco que le da el cardamomo. Así que nada más vamos a poner hielo, el cardamomo, ron, azúcar. Si tienen jarabe natural o pueden hacer un jarabe, pues se verían más profesionales. Yo solo tenía azúcar, así que no me voy a complicar. Piña. Y lo vamos a licuar. Ah, también le vamos a usar un poquito de agua. Solo un poquito para que licúe. Ayudarle a la licuadora si tiene. Y listo. Lo vamos a licuar y ya está todo listo. Bueno, pues ya tenemos todo nuestro menú. Espero que les haya gustado y que se diviertan mucho preparándolo. Utilicen los ingredientes que tengan a la mano y pues manos a la obra. Soy la chef Anaís Valdés de Sweet Madness. Fue un placer estar con ustedes. Les deseo mucha salud y nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo recetas saludables para esta cuarentena. Hasta pronto. Gracias. Gracias.